Madre, fiel amiga, encina music, reflexión musical Madre, fiel amiga, mi consejera, luz y guía Aquella mujer que a mí me trajo al mundo Aquella mujer que a mí me dio la vida Aquella mujer me tuvo nueve meses Dentro de su vientre y de su barriga Aquella mujer que acaba de comer Con tal que a mí no me falte la comida Aquella mujer cuando yo estaba enfermo Ella se desvelaba por mí y no dormía Aquella mujer que me llevó a la escuela Tomado de su mano aquel primer día Aquella mujer que Dios me la bendiga A mi madre querida Madre, fiel amiga Mi consejera Luz y guía Aquella mujer que a mí me trajo al mundo Aquella mujer que a mí me dio la vida Aquella mujer me tuvo nueve meses Dentro de su vientre y de su barriga Aquella mujer que acaba de comer Con tal que a mí no me falte la comida Aquella mujer que estaba enfermo Aquella mujer cuando yo estaba enfermo Ella se desvelaba por mí y no dormía Aquella mujer que me llevó a la escuela Tomado de su mano aquel primer día Aquella mujer que Dios me la bendiga A mi madre querida Si la tienes, cuídala Valórala Respétala Ámala Recuerda que como madre solamente hay una, no hay dos Madre es un ángel del cielo Madre es un regalo de Dios Madre Fiel amiga Mi consejera Luz y guía No hay dos Madre es un ángel del cielo Solo hay dos